Michoacán sufrió un recorte del 100% en los recursos federales para la capacitación ambiental y el desarrollo sustentable. En Michoacán es urgente que todos redoblemos esfuerzos para recuperar la calidad del aire, afirmó la legisladora Araceli Saucedo Reyes. La diputada señaló que con esta temporada y el incremento de los incendios forestales, la calidad del aire se ha visto sensiblemente afectado, por lo que es necesario intensificar las medidas para atender una situación que es ya un problema serio en la entidad. Por ello, insiste en cuestionar la falta de seriedad con la que se definió el presupuesto para el Fondo de Desastres Naturales este año en México. Frente a esta adversidad presupuestal, todas y todos debemos asumir un compromiso de vida con el mundo y particularmente con el Estado de Michoacán, contribuyendo desde nuestras trincheras al cuidado y prevención del medio ambiente. Recordó que el Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire ha reportado a Michoacán entre las 11 entidades del país con mayor afectación en la calidad del aire, por lo que es necesario que todos pongamos un granito de arena para revertir la situación. Como ciudadanos podemos contribuir moderando el uso del automóvil, verificándolo, evitar incendios, no arrojar colillas de cigarro a carreteras, en bosques o matorrales, así como no tirar basura, ya que las botellas de vidrio pueden generar el efecto lupa y propiciar incendios. Urge implementar educación de calidad que atraiga a jóvenes y sea por gusto y no por obligación que acudan a las aulas para preparar a un México mejor para mañana. El diputado Javier Paredes Andrade urgió crear políticas públicas y mecanismos necesarios para reducir la brecha y vínculos entre el poder legislativo e instituciones educativas para crear mejores oportunidades para los jóvenes. Al dar a conocer, juntos con autoridades académicas de la Universidad Nueva España, la realización del Congreso Internacional de la Academia Journals, que se realiza del 15 al 17 de mayo del presente año, promovió la urgente necesidad de crear puertas para el sector juvenil para permitir expandir el nivel educativo componentes de talla internacional. Previo a la aprobación de la derogación de la Reforma Educativa, el diputado Octavio Ocampo Córdoba adelantó la postura que el grupo parlamentario del PRD ya contemplaba sin titubeo para dar fin a esta terrible situación para el sector magisterial. En el marco de la entrega de reconocimientos a personal docente de las normales, celebrado en el Congreso del Estado, el diputado destacó el compromiso de su bancada por abonar a la certeza laboral de miles de maestros y dar estabilidad al sector, en beneficio también de miles de estudiantes, apoyando desde ese poder las propuestas encaminadas a fortalecerlos. Los profesores que hoy reconocemos se han distinguido por su labor magisterial, en su vocación de servicio, por su eficiencia y el papel que tienen en la transmisión de valores morales y éticos necesarios en la actualidad para nuestra sociedad. La diputada Yaraví Ávila González presentó la iniciativa para una nueva ley orgánica y de procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán y abrogar la ley vigente, esto con la finalidad de adecuar a las actuales necesidades sociales y acorde a la nueva realidad para erradicar vicios y malas prácticas dentro del poder legislativo. La legisladora destacó que el deber como diputados es erradicar los vicios y las malas prácticas enquistadas en este Congreso, que son auténticos obstáculos para cumplir el objetivo y el papel de los diputados en esta legislatura y la observancia de su obligación constitucional. Urgió realizar un cambio profundo en este poder y adecuarlo a los nuevos tiempos y circunstancias y combatir la indefinición de muchos conceptos, la mala redacción de los dispositivos legales, la falta de investigación, estudios, en la construcción de las iniciativas, dictámenes y los procedimientos erráticos de la ley vigente. Esto nos han conducido a errores procedimentales o violatorios de los derechos humanos en la creación, reformas, aprobación de leyes y en el propio proceso legislativo del Congreso. Gracias por ver el video.